Hola amigos de Academia Gourmet, nos encontramos con el sommelier Oscar Rangel y en esta ocasión nos va a platicar un poco acerca de los vinos franceses. Sommelier, bueno este tema es bastante largo, pero quisiera que nos platicara un poquito acerca de las generalidades de los vinos franceses. Ok, bien, los vinos franceses como tal, recordemos que son los primeros vinos del mundo que tienen una clasificación. O sea, están clasificados. La clasificación de los vinos franceses es muy ortodoxa, muy apegada a cada una de las apelaciones. Te recuerdo que a partir de 1855 nace la primer clasificación para los grandes vinos del mundo que son los franceses. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los nobles discutían al respecto de mi vino es mejor que el de enfrente y demás. Entonces Napoleón II hizo una especie de concurso para con Catas evaluar los diferentes vinos de los nobles. Y ahí nacen los grandes vinos del mundo en Francia que están clasificados, te repito, desde 1855. Y es una clasificación muy cerrada, muy férrea y muy supervisada. Y a partir de eso todo mundo se da a la tarea de hacer vinos de calidad en Francia. Pero también hay vinos sencillos. Hay vinos sencillos. Te repito que las apelaciones te establecen cuántas variedades de uva puedes utilizar, qué tipos de vinos puedes hacer y cuánto tiempo hay que guardarlos. Ahora, los vinos de Francia, los vinos de Francia, por ejemplo, se diferencian de los vinos del resto del mundo porque el francés va mucho a los primarios, a los aromas de la uva. Quiere él que su vino le sepa a la uva. O sea, trata de enmascararlo lo menos posible. ¿Cómo se puede enmascarar un vino? Poniéndole mucho tiempo de barrica, pero sobre todo barrica nueva. Ellos tratan de no tener mucho tiempo el vino en la barrica. Y si lo van a tener algún tiempo, preferentemente barricas usadas. Los grandes vinos siempre van a tener barrica nueva. De hecho, un gran vino no se puede beber antes de los 6 años. Un gran vino tiene que esperar 6, 8, 10, 12 años para poderse beber porque tiene evolución. Pero eso lo sabe todo el mundo en Francia, que son vinos que tuvieron barrica nueva. Que son grandes vinos que te van a vivir 30, 40, 50, 60, 90 años o hasta más de 100 años en el caso de algunos excelentes borgoñeses. Porque el clima, la tierra y la vid le dieron estos 3 potenciales para que sea un gran vino. No es nada más que alguien levante la mano y diga mi vino es gran vino. Tiene que tener estos 3 factores que son bien importantes. La vid, el terreno donde está sembrada la vid, que tiene que ser ad hoc a la vid. Y el clima del año, definitivamente. Para los franceses, la mano del hombre como que no es muy importante. Para el resto del mundo, sí. Que eso sería un factor más, que son 4 factores. Esto que los franceses denominan el terroir son estas 3 cosas. La tierra, la vid y el clima. Y eso hace la gran diferencia entre los vinos del resto del mundo. Por ejemplo, los franceses, pero los españoles, hasta hace poco gustaban de los vinos con una permanencia muy importante en la barrica. De hecho, los grandes reservas siguen existiendo en España. Y son vinos que han pasado hasta 6 años, como es el caso del Vega Sicilia, en la barrica. Que 6 años es muchísimo tiempo para tener una barrica. ¿Qué pasa cuando un vino lo pones en una barrica? Pierde su esencia primaria, que es la esencia de la uva. Y lo cambia por la barrica. La barrica le aporta muchas más cosas que lo que vas a tener en el vino. Es sustantivamente los aromas y sabores de la barrica. Ok. Dentro de estos vinos, ¿cuáles serían las clasificaciones que encontramos para los franceses? Los franceses tienen un vino genérico. El más genérico de ellos es un vino hecho en Francia con uvas de la comunidad. Es el vino más genérico que hay. Luego tenemos un vino hecho con uvas francesas. Estos son vinos de Francia. Así se les denomina. Vino de mesa francés. El vino de mesa francés es un vino hecho con uvas francesas en una determinada región con uvas de cualquier parte de Francia. Y luego tenemos los vinos del país o Bandupay, que son los vinos regionales. Son los vinos de las diferentes regiones de Francia elaborados solamente con uvas de esa región. En ese orden ascendente. Luego tenemos los vinos con apelación de origen, que son los vinos de las regiones, los vinos regionales, pero de determinadas zonas. Porque recuerda que en una hará más calor, en otra tendremos más humedad y demás. Y las uvas, entonces, las uvas no se adaptan adecuadamente para toda la región. Esas son las apelaciones. Como tenemos Champagne, como tenemos Boyolet, como tenemos el Valle del Rón. Esas son las diferentes apelaciones. Y dentro de las apelaciones de estas grandes regiones tenemos apelaciones pequeñitas. Y luego tenemos la más alta clasificación para los vinos de Francia, que son los Châteaux. Los Châteaux nacen en este concepto que te digo, de 1855, donde cada noble tenía sus uvas por seguridad. Con sus uvas hacía su vino. Y él salía a cazar para que en teoría no le contaminaran sus alimentos tampoco. Entonces, el concepto de Châteaux son vinos hechos en el castillo, con las uvas de la propiedad del castillo. O sea, es ir cerrando el círculo. Y esa es la más alta clasificación para los vinos de Francia. Dentro de este concepto de los grandes, el concepto de Châteaux no existe en Borgoña, por ejemplo. En Borgoña lo que existe son los Crous. Un Crous es un área específica de terreno privilegiado para determinada uva. Este es el caso de Borgoña, donde no existen los Châteaux. Y en Burdeos, por ejemplo, son Gran Crous Classé. Los Gran Crous Classé son para los grandes vinos de castillos. Ok. Somelier, ¿nos podría platicar por qué hay tanta diferencia de precios en los vinos franceses? ¿Qué es lo que hace esta diferencia en precio? Bien, definitivamente la calidad de los vinos se refleja luego a veces en el precio. A veces en el precio por la demanda que tienen algunos vinos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de pronto la apelación o la denominación para España son a veces tan pequeñas que no tienen suficiente vino para surtir a la gente interesada en ese tipo de vino específicamente. Como es el caso concreto del Petrus. El Petrus, porque una botella de Petrus el más económico te anda costando alrededor de 20 mil pesos cuando una botella de vino se hace con un kilo y medio de uvas en todos los casos. Porque es un área privilegiada de terreno donde la uva Merlot se da excepcionalmente. Excepcionalmente. En el mundo pocas áreas tendrán ese clima para la Merlot. Y entonces este hombre, el dueño de Petrus, tenía mucha demanda de producto. Demanda que no podía surtir. Y lógicamente al tener mucha demanda, él incrementa un poco el precio. Y a quien se lo vende, a quien se lo vende el productor de vinos, este al tener todo el vino, lo vende a como quiere. Definitivamente. Esto es un clásico de oferta y demanda. Y es el caso de muchos vinos del mundo también. No solo exclusivos de Francia. De tal suerte que a este bodeguero en Francia le hicieron una especie como de enmienda de ley. Que tendría que dejar un porcentaje determinado de estos vinos de Petrus para consumo de los franceses. Algo que no es real porque finalmente le dicen a un francés que compre los vinos que le restan. Y es más fácil conseguir vinos en Inglaterra de este hombre. O en Estados Unidos. O en China. Que en Francia. Un francés tiene que comprarlo en el exterior para tenerlo en su restaurante. Ahora, los vinos en Francia son vinos de guarda. Te recuerdo. Un vino se produce y tiene características de guarda. Y entonces los restauranteros y los proveedores de vino del mundo compran ese vino para guardarlo. Lo que te decía, 6, 7, 8 años. Es una compra que ellos tienen para después tener una mayor utilidad. Por eso los restaurantes en Francia, la gran mayoría de los grandes restaurantes, tiene cava. Y esa cava es para guardar el vino para cuando esté listo sacarlo al mercado. Y ahí está su inversión puesta, ¿no? Ahí está su inversión. Después lo sacarán al mercado 10, 20 o 30 veces más de lo que les costó. Por eso los vinos son tan caros. Pero si nos vamos a la Valle del Rodano, donde tenemos la Valle de Sirá como reina de esta zona. Ahí vamos a encontrar Vaqueirás o Col du Horón. O una cantidad importante de vinos que en México están no más allá de 200 pesos. Son excelentes vinos. Son excelentes vinos. Burdeos mismo tiene vinos que no pasan de 200 pesos, que tienen muchísima calidad. Y así sucesivamente hoy en el sudoeste, por el cambio climático, está produciendo vinos excelentes. Vinos excelentes y no tan caros como de otras zonas. Excepto el champán que no puede bajar tanto de precio por el proceso. En el caso del champán es proceso de elaboración. Son dos fermentaciones. Entonces, una en el tanque y una en la barrica, lo que lo hace caro y lo selectivo de la mezcla. Esto es lo que hace caro a veces, en la gran mayoría de los casos, un vino en Francia. Ahora, los vinos franceses son unos de los más complejos de entender. Porque tienen muchas clasificaciones dentro de las clasificaciones. Gracias. ¿Qué libro nos podría recomendar para adentrarnos un poco más en este tema? Existe el Laguz de los vinos, que es un muy buen libro. Para poder entender algo de la geografía. Hay muchos libros, definitivamente. El vino de Kahneman también es un buen libro para entender esto. Pero es complejo en la medida en que cuando nosotros nos acostumbramos a beber vino, encontramos la variedad de la uva en la etiqueta. Algo que los franceses no tienen necesidad de poner. Porque un francés sabe exactamente qué uva está autorizada en cada apelación o en cada región. Lo que te comentaba en un principio. Entonces, no hace falta establecer la uva. No pasa nada si la ponen. Pero no la ponen porque todo el mundo sabe que un Cote d'Hugon sustantivamente es Syrah. Ahora, un Bordeaux es Cabernet Sauvignon, Merlot, tal vez algunas otras variedades. Pero si no es Cabernet Sauvignon, será Cabernet Franc o será dos o tres uvas más. Que no hay más uvas autorizadas, ni tintas, ni blancas. Ahora, si el Bordeaux es blanco, seguramente será Sauvignon Blanc o Muscadel. O sea, ellos ya saben exactamente con qué uvas produce cada región sus vinos. En el nuevo mundo, que es toda América, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Chile, Argentina y toda América. Pues aquí estamos acostumbrados a tener esa escuela americana de ver la uva. Para entender el vino, de qué uva está hecho y qué vamos a encontrar en el vino. No es el caso de Europa. Ok. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Y bueno amigos, ya saben, si tienen algún comentario, nos los pueden enviar a AcademiaGourmet.img.mx Hasta luego. ¡Gracias!